Gatier Torrico Aguilera es uno de los reclusos prófugos que ayer logró escapar de la cárcel de Palmazola. Este reo tiene antecedentes de haber secuestrado a una mujer en julio del 2013, de haber atracado la joyería Italia en diciembre del 2014, de haber asaltado la joyería Suiza en enero del 2015 y haber participado en el primer atraco que sufrió la joyería Eurocronos, por lo cual se encontraba detenido y sentenciado a tres años de prisión. De momento ya se han pasado a todas las unidades, tanto locales como fuera del distrito, y están siendo buscadas por todos los organismos de búsqueda y unidades de la policía a nivel nacional. ¿Por qué delitos estaban estas personas? Uno está por robo agravado y el otro está por portación de arma de fuego. Johnny Beltrán Soto es otro de los reos prófugos, cuyos antecedentes se relacionan a un atraco con muerte que cometió en la ciudad de Montero, donde fue detenido y enviado a la cárcel de Palmazola en diciembre del 2014 y posteriormente fue sentenciado a 25 años. Igualmente, Johnny Beltrán Soto, que tiene una condena de 25 años por robo agravado, ingresó el 29 de diciembre del 2014 al recinto de Palmazola. Estas dos personas se las ha declarado en condición de prófugos. Por la fuga de los presidiarios que aprovecharon el motín del PS4 de la cárcel de Palmazola, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen abrió una investigación contra los reos que escaparon y posteriormente fueron recapturados.